¡Para igual! ¡Al año! ¡Es por eso que hoy te pido que me imas tu cariño para un año que me da el meado! ¡Un minuto me basta mi vida! ¡Mandarina va a curar el reto! ¡Que me imas tu cariño para un año que me da el meado! ¡Mandarina va a curar el reto! ¡Como tu dinero no tiene que nada que me enseñe que me la edad logan! ¡Al año, pizza! ¡Es cada vez que en la vida de tu boca! ¡Lexo, cojo, cojo, cojo! ¡Lexo, cojo! ¡Viva, viva! ¡Lexo, cojo! ¡Lexo, cojo! ¡Lexo, cojo! ¡Lexo, cojo! ¡Nezo, cojo!